Minutos, cambio de tercio, hablemos ahora de la situación en la Universidad Nacional, cómo se desconoce la decisión de todo, de las mayorías de la Universidad Nacional en lo que tiene que ver con la elección y designación del nuevo rector. Les contamos a esta hora del día, en Radio y Televisión Pública de Colombia, que mientras se define la posesión de un rector encargado en la Universidad Nacional, enviaron apoyos desde entornos educativos del continente europeo, que bueno, a la comunidad universitaria que continúa en paro y que ha realizado jornadas de clase a la calle en forma de protesta. Solidaridad, Universidad Nacional. Mensajes de apoyo y solidaridad ha recibido la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, desde Manchester, el noroeste de Inglaterra y la República de Irlanda, quienes se han solidarizado con el paro de esta institución de educación superior. ¡Nuestra cintura urna! Mientras que los profesores en las últimas horas han realizado jornadas de clase a la calle en forma de protesta y pídense en nombre un rector encargado. Estamos aquí reunidos y reunidas en la Plaza Bolívar por una gran clase a la calle. Las clases a la calle son ya una tradición en la Universidad Nacional, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia, de paro o de urgencia. Y es una forma de expresar que la Universidad Nacional está viva, de contarle a la ciudadanía qué hacemos en nuestros salones, dentro del campus, salir del campus y buscar una conexión con lo que pasa afuera. Entre tanto, en el Centro de Educación Superior, continúa el CC de Labores que va a completar tres meses. ¡Felicidades! ¡Suscríbete!